Los franciscanos de la custodia de Tierra Santa celebraron en el Santo Sepulcro la fiesta del hallazgo de la Santa Cruz, una devoción celebrada desde el año 327, cuando Santa Elena, madre del emperador Constantino, encontró en esta gruta la cruz sobre la que Jesús fue crucificado. Una devoción testimoniada a lo largo de los siglos por San Rufino, San Ambrosio, la peregrina Egeria, el historiador Sócrates y tantos otros. Una escalera de 27 escalones conduce a la capilla de los armenios, donde un cuadro representa la escena del hallazgo. Después otros 21 escalones descienden hasta la gruta. Aquí, siguiendo las indicaciones destinadas a combatir la difusión del coronavirus, se celebraron las primeras vísperas y durante la noche la vigilia de la fiesta media hora antes de medianoche. En la mañana del 7 de mayo, la misa solemne fue presidida por Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, concelebrada por el vicario custodial Fray Dobro Miliastal, por Fray Salvador Rosas, presidente del convento franciscano del Santo Sepulcro, por Fray Ibrahim Faltas y por la comunidad franciscana. Este año subrayó el custodio en su homilía. La fiesta del hallazgo de la Santa Cruz y las lecturas que hemos escuchado adquieren un significado especial a causa de la pandemia que está afligiendo al mundo entero. Al término de la misa, la procesión al lugar de la resurrección para completar tres vueltas en torno al edículo del Santo Sepulcro y una última vuelta en torno a la piedra de la unción, pasando bajo el calvario donde la cruz nos dio la salvación. En el Santo Sepulcro y en todos los santuarios de Tierra Santa donde vive una comunidad franciscana, es constante la oración por toda la humanidad. Nuestras comunidades que se encuentran aquí en el sepulcro, en la Basílica de la Natividad de Belén, en Nazaret, pero también en el resto de santuarios, están en este periodo intensificando el ritmo de oración comunitaria. Estamos rezando de manera especialmente intensa por todos los enfermos por los que trabajan en hospitales y por quien debe tomar decisiones no siempre fáciles. Fray Francesco Patón ha querido reflexionar sobre un aspecto en particular, el paso de la experiencia de la curación a la experiencia de la salvación. La experiencia de la curación es algo muy importante. Lo sabemos cuando estamos enfermos. El deseo es curarnos. Pero la experiencia de la curación desde una perspectiva cristiana es insuficiente. Es, de alguna manera, una especie de alusión a una realidad mucho más profunda, que es la realidad de la salvación. Es darme cuenta de que mi vida está en manos de Dios y darme cuenta de que la vida de Dios ya está sembrada dentro de mi existencia y mi persona. Estoy unido en una relación profunda con Jesucristo. Su Espíritu habita en mí y toda la Trinidad habita en mí. Esta es la experiencia de la salvación, la experiencia de una vida con Dios que comienza ya ahora y que un día pasará a través de la experiencia pascual de la muerte para ser compartida plena y eternamente con la vida misma de Dios. En el edículo, en el altar de la Magdalena y en la capilla de la aparición de la Virgen María, los frailes han cantado «Ave, oh cruz, única esperanza, que traiga la alegría pascual». Y Fray Francesco Patón ha compartido con todos una oración compuesta por San Juan Pablo II. «Oh triunfante Cruz de Cristo, inspiranos a continuar la labor de evangelización. Oh gloriosa Cruz de Cristo, danos la fuerza de proclamar y de vivir el Evangelio de la salvación. Oh victoriosa Cruz de Cristo, nuestra única esperanza, guíanos a la alegría y a la paz de la resurrección y de la vida eterna». Amén. «Ave, oh cruz, mis misterios, sanos la paz» «Ave, oh cruz, mis misterios, sanos la paz» «Ave, oh cruz, mis misterios, sai,entos la paz» «Ave, oh cruz, mis misterios, sanos la paz»